Voy a vivir, a caminar, pensar y hablar, soñar, vibrar, sentir y respirar. Reconectar mi corazón a tu corazón y agradecer por tanto amor y el nuevo despertar. Elevo mi canto hacia las estrellas, me conecto a ellas y siento el universo en mi interior. Elevo mi canto hacia la tierra, me conecto a ellas y siento su latido en mi interior. Soy el animal, soy la flor, soy el aire, el agua, fuego, tierra. Soy, yo soy tú y tú eres yo y juntos somos muchos más. Somos imbi-off, 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 imbi-off. y y y y y Voy a vivir, a caminar, pensar y hablar, soñar, vibrar, sentir y respirar, reconectar mi corazón a tu corazón y agradecer por tanto amor y el nuevo despertar. Elevo mi canto hacia las estrellas, me conecto a ellas y siento el universo en mi interior. Elevo mi canto hacia la tierra, me conecto a ellas y siento su latido en mi interior. Soy el animal, soy la flor, soy el aire, el agua, fuego, tierra, soy. Yo soy tú y tú eres yo y juntos somos mucho más. Somos invencibles, invencibles, invencibles y juntos somos mucho más. Somos invencibles, invencibles, invencibles y juntos somos mucho más. Somos invencibles, invencibles, invencibles y juntos somos mucho más. Voy a vivir, a caminar, soñar, vibrar y agradecer por el nuevo despertar. Amén.